Es bien, y ahora acelera, pero solo un poco. ¿Cómo voy, papi? Bien, solo baja los meñiques. ¡Ay, por Dios! ¡Arrollaste a un ciclista! ¿Y ahora qué hago, papi? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Los meñiques! ¡Más rápido, Junior! ¡Te dieron! ¡No! ¡A él le voy a dar! ¡Cuidado con ese árbol! Reprobado. ¿Y esto es lo que hace tu padre todos los días? ¡Wow! ¡Ser instalador de cable es muy pesado! ¡Con razón siempre estás borracho!